Hablemos de la política local. Falta poco, las elecciones que son el mes que vienen. ¿En dónde? Ya está, Magustín, ya está. Cuando te das vueltas estás en las PASO y una vez que estás en las PASO, PASO a PASO, ya estás. Seguís siendo candidato a presidente, ¿no? Sí. No hay que estén muy convencidos. No, 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 sí, lo digo. No sé por qué me preguntan si sigo siendo... No, porque hay un montón de versiones a veces. Yo sé que sí, pero... Como dices, si va Cristina, si no va Cristina, si va Agustín. Yo he dicho desde el principio, que yo era precandidato a presidente, en tanto y en cuanto Cristina no fuese candidata. Si Cristina era candidata, mi candidatura no tenía sentido de ser, porque yo soy parte del espacio político que lidera Cristina. Por eso digo. Si quien lidera el espacio político decide asumir la responsabilidad de la candidatura, mi candidatura no tenía sentido. El desafío de nuestro espacio político en febrero del año pasado, cuando yo tomé la decisión de salir a recorrer el país detrás de la precandidatura, no era Cristina candidata. Era tener una candidatura alternativa en el caso de que Cristina no fuese candidata. Y bueno, lo que salimos a construir fue eso y lo que vamos a seguir construyendo hasta que aparezca una decisión en otro sentido. ¿Y qué va a decir Cristina? No sé qué va a decir Cristina, ni sé cuándo lo va a decidir. Sí tengo una mirada de que el esfuerzo que tiene que hacer la oposición es construir una coalición opositora lo más amplia posible, lo más plural posible. Yo veo muchos dirigentes políticos opositores hablando de que de la inexorabilidad de la segunda vuelta. Yo creo que si la oposición va, la totalidad del arco opositor, inclusive hasta las expresiones de izquierda van unidas en un proceso electoral, pueden ganar en primera vuelta. Si hay diferencia entre los sectores de la oposición, que se utilicen las PASO para dirimir respetuosamente y virtuosamente las diferencias que existan, pero ir hacia una conformación política que presente una única candidatura. Y no pasa. Bueno, no pasa porque no todos dicen eso. Cuando vos ves que hay dirigentes políticos que se preocupan en diferenciarse más de nosotros, por ejemplo, digo de los kirchneristas, que del oficialismo está claro que están en otro escenario o en otro plan. Yo lo que digo es que el 70% de los argentinos hoy es crítico de este gobierno. Ese 70% de los argentinos no es... claramente no son todos ni peronistas, menos aún todos kirchneristas. Bueno, lo que hay que tratar es construir una coalición política electoral, plural, lo más amplia posible, que pueda representar esa mayoría argentina. La idea es que si Cristina enfrenta a Macri, gana Macri cómodamente. Entonces, por eso, ¿para qué voy a estar? Yo las ideas que se instalan y que se intentan instalar no les creo ninguna. Pero se instalan. Bueno, se intenta instalar... También se instalan. Y después la realidad te va demostrando que las cosas no son así. Me parece que lo que uno puede percibir, porque lo percibe, hay un fracaso económico de la política de este gobierno. Y ese fracaso económico va en contra de la imagen del presidente. Ha deteriorado enormemente la imagen del presidente. Tuvieron que presionar a la gobernadora Vidal para que no adelante las elecciones, porque la gobernadora quería adelantar las elecciones para no tener el contrapeso de Macri en la boleta. Entonces, eso es harto evidente. Y que el oficialismo y Macri juegan a la división de la oposición también es así, digamos, ¿no? Porque si la oposición a Estados Unidos no hay ninguna posibilidad que... Agustín, hace días José Luis Gioja lo que dijo es, y a mí me sorprendió particularmente, que tal vez Cristina se empiece a definir en febrero, por lo menos, para ver qué camino va a tomar el peronismo. Porque pareciera que depende de la situación de lo que decida Cristina Kirchner para ver qué estrategia electoral plantea el peronismo. ¿Tiene que definirse Cristina cuanto antes? Yo no sé cuándo se definirá Cristina, ni tampoco creo que la estrategia electoral del justicialismo dependa de esa decisión. Sí, sin duda, el peso político y el liderazgo de Cristina es un liderazgo contundente que cada decisión que tome seguramente es capaz de modificar el escenario político. Pero uno tiene que hacer política no en base a lo que supone. Cristina no dijo nada sobre su candidatura. Entonces, por lo tanto, hoy Cristina no es candidata. Entonces hay que construir en el escenario en base a esa hipótesis. Y el Partido Justicialista va construyendo en ese lugar. Porque nosotros tuvimos una reunión a fin de año, convocamos al Consejo. Creo que el Congreso del PJ va a estar convocado para el 22 de febrero, se puede trasladar una semana más. Ahí se va a autorizar a que el Consejo Ejecutivo del Partido Justicialista construya un gran frente con todos aquellos partidos políticos que quieran construir ese gran frente opositor. Y ese frente tendrá que definir los candidatos en base a un apaso. Tenga una sola candidata o tenga una multiplicidad de candidatos. Entonces, este escenario... Pero, ¿y cómo saber un apaso si Cristina es un candidato? Porque si Cristina fuera candidata, ¿te imaginás un apaso con Cristina? Bueno, yo no voy a ir a un apaso contra Cristina. Pero quizás hay otro dirigente político que quiera hacer la experiencia de hacer un apaso contra Cristina. Y esto... ¿Serías candidato a vice? ...abierto. ¿Serías candidato a vice de ella? No creo. No, no. Tengo plan B, digamos. No me imagino eso. Si tendría que aconsejar a la Cristina, desde el punto de vista electoral, aconsejaría otra cosa. No me aconsejaría a mí misma. ¿A quién? ¿A quién? Sí, no. No, parece que si Cristina es candidata, tiene que buscar un candidato a vice. Que le amplía el escenario, ¿no? Un candidato... ¿Y quién sería hoy para vos ese? Este sabe, lo que pasa es que... No, no, pero me... Le tiró la bomba y lo... No sabemos si Cristina va a ser candidata y vos querés que hablemos del candidato a vice de Cristina, digamos que... Doblemente no lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos si va a ser candidata? Bueno, decida ella sola. ¿Vos no sabés si va a ser candidata? No, no sé si va a ser candidata. Yo te digo que sí. ¿Eh? Yo te digo que sí. Bueno, entonces... A lo que está este día, a esta hora, después decime qué buen periodista, Mauro. Pongo, vos jugás con izquierda, ¿no? Sí, yo voy a jugar con el frente de izquierda porque me parece que es lo más coherente. Recién me estaba hablando con el compañero al cual respeto mucho. ¿Con quién? Con Grosso. Con Leo. Y le planteaba esta disyuntiva porque la verdad que lo que plantea Rossi tiene razón. El 70% o más debe estar en contra de este gobierno. La pregunta es cómo puede este gobierno gobernar teniendo minoría en senadores, en diputados, en los gremios, y que Macri esté gobernando tan tranquilo. Porque si no, el juntarse en contra de tal para que... Ya nos pasó, ya le pasó en la selección anterior, que muchos se juntaron para sacar a Cristina, y bueno, y te encontraste con esto. Si vos te juntás con los que hoy hicieron posible los despidos, la felicidad de los convenios, todas las leyes que se votaron en el Senado, todas las leyes que se votaron en diputados que forman parte del PJ, yo, la verdad que mezclar gente buena con gente mala no es una buena desde nuestro punto de vista, respetando a todos los convenios, me parece que no es una buena fórmula. Lo que sí creo es la coherencia, y la verdad que nosotros hemos sido coherentes, hemos siempre dicho que estábamos en un lugar y fuimos coherentes con eso, estuvimos en todos los conflictos, mientras que teníamos que enfrentar a la CGT que permitía el despido de compañeros, yo estuve en la vereda de los compañeros, y yo creo que la coherencia tiene que ser votada. Porque si no estamos en un problema, porque si, nos juntamos todos para sacar a Macri, que si, obviamente todo el mundo quiere que se vaya a Macri, o al menos un 70% de la población, porque hay un sector que lo... Que gobierna más de plata, no, arreglaría la idea. Pero el problema es con qué proyecto, con qué objetivo, por ejemplo, con el aborto, ¿qué van a hacer? ¿Están de un lado o están del otro? ¿Con la educación pública, qué van a hacer? ¿Están de un lado o están del otro? Con la deuda externa, porque el gobierno que venga, si no toma una posición con el tema de la deuda externa que tiene para mi punto de vista ese no pago... ¿Te pongo una pregunta? Si hay balotas de vuelta, ¿qué van a hacer? ¿Se van a tener de vuelta? Si hay balotas, vamos a decidirlo eso, yo no estoy dentro del frente. Pero pará, pero cortito, pero cortito, yo seguí tu idea, ustedes decían que Scioli era derecha, yo la derecha con la vota. ¿Vos le dijiste? ¿Vos le dijiste? ¿Vos le dijiste? No, 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 no. Voy a la opinión de Leo y me voy a... Para el Plata de la Dale. ¿Vos, con quién estás? ¿Con Felipe? Nosotros estamos con Felipe y estamos aportando a la construcción de la unidad de la oposición. Nosotros creemos que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición, coincido con eso. Me parece que hay que construir un proceso de confluencia, donde podamos explicar que los distintos, los que tenemos matices, nos juntamos, porque hay que sacar a la Argentina del pozo. Los problemas que tenemos los políticos son menos importantes que los problemas que tiene la gente. Y hoy con cualquier sector que te juntás tiene un problema. Bueno, pongámonos a laburar y saquemos a la Argentina este infierno que nos lleva todos los días Macri. Gracias Leo, muy amable. Me tengo que ir ahí, pero cobremos rápidamente lo último con paleta, así nos quedamos libres ya para ir a... Acá está a las 7 a Mar del Plata. Cacho sabe que esta hora puede ser el mejor a cualquier hora para cobrar lo mejor, y cobra de esta manera rápido. Aún no pudo cobrar su...